Con sentimiento muy profundo Con más sentimiento Para todos los mineros de la empresa minera Quechisla, Tazla, Chorolque, Patasio, Almas, San Vicente Y ahora todos, todos vamos a cantar El sentimiento minero Yo soy un obrero, pulmones de acero Trabajo porque soy minero carajo Yo soy un obrero, pulmones de acero Trabajo porque soy minero carajo Y quiero a mi tienda que me dio la vida Mas yo le agradezco como buen dinero Y quiero a mi tienda que me dio la vida Mas yo le agradezco como buen dinero Y también el saludo para Oaluni, Siglo XX, Catavi, Ayagua, Popó, San José Y todos los hermanos mineros de la empresa privada ¡Sí, llorando, sí, llorando! ¡Vac reported, gloria, ay! Mineros mis padres, mineros mis hijos, en los octamones todos trabajamos Mineros mis padres, mineros mis hijos, en los octamones todos trabajamos Nunca descansamos, nos sobra la fuerza, todo porque somos grineros carajo Nunca descansamos, nos sobra la fuerza, todo porque somos grineros carajo Así nos vamos, nos vamos Ya llegó, arma, van, para vos Ya llegó, arma, van, para vos Ya llegó, arma, van, para vos